Hoy los voy a tentar con estos pancitos de avena y queso que son la gloria. Vamos a empezar haciendo la harina de avena. Nada, es avena que la licuás, la procesás hasta que te quede bien finita. Aparte, andate rallando un quesito que esté rico. Si no, bueno, quesito de paquete. Comencemos. Vas a poner en un bowl dos huevitos. Los vas a mezclar un poquito ahí. Le vamos a agregar media taza de queso crema. Yo usé casan creme, pero porque había en casa. Era el que tenía un quesito en crema. Nada, el más barato. Lo mezclás con los dos huevitos. Y a esto le vas a poner una cucharadita de sal. No te pases mucho porque el queso puede ser salado. Y bueno, no queremos que te suba la presión. Acá te cuidamos. Y dos cucharaditas de polvo de hornear. A esta preparación le vamos a agregar el quesito. Mirá cómo quedó esto. El queso es una taza. No te guíes por el volumen, viste que cada cosa tiene su peso. Bueno, vos ponés así. Manejate siempre con la misma taza. Y esto te va a quedar perfecto. Turno de la harina de avena. Le puse una taza y media. Mirá que esto es un laboratorio. Yo te juro que esto lo tengo en gramos. Pero yo lo peso y lo paso a taza para poder pasarte a vos. Que no tenés balanza capaz. Las cantidades en taza porque así es más fácil. Mezclas. Te queda un poco pegajosa. Pero cual cosa te aceitas las manos o las mojas. Y chau. Ahí te facilitas todo. Agarrás una fuente. Le vas a echar un chorrete de aceite. Mirá lo fácil que es esta receta. Vos no podés creer. Y son riquísimos. No llevan manteca, ni aceite, ni leche. No llevan nada. Solo son estos ingredientes. Con las manos un poquito aceitadas. Viste que lo que hice, ¿no? Pincelé la fuente y me pincelé las manos. Tá, los voy a comer yo. A ver, si no me pongo guantes. Pero por lo menos me saqué los anillos, sí. Y mirá lo que es esto. Ping, ping, ping. Mirá esta edición. Cómo está la vikinga, por favor. Formá las bolitas. Las pones en una fuente aceitada. Y lo que hago ahí es achatarlas un poquito. Digo, porque, maña mía, ¿no? Y ahora lo vamos a pincelar con una yemita. Para que se te peguen unas semillitas que le vamos a poner ahora después. Si no son semillas, porque no tenés o no te gusta, le podés poner un poquito de orégano. Un poquito de queso rallado. Un poquito de avena sin licuar. O los dejas así, solitos. Solo con un poquito de huevito arriba. Quedan perfectos. Quedan gloriosos. Son húmedos. Son ricos. ¿Saben a qué me hace acordar? Al chipá o al pan de queso. Tiene como un leve parentesco. Pero estos son, nada, son buenísimos. El chipá, ojo, amamos el chipá. No, no, por favor, chipá, no te me ofendas. Listo, los bollitos pincelados van al horno. En mi horno, que está medio cangüeco, son 15 minutos. Si vos tenés un horno power así que está full, quizás es menos. Mis pancitos de avena y queso están prontos. Los vamos a sacar, los vamos a acomodar en un platito. Porque esto se come calentito. A ver, el pancito con queso, calentito es más rico. Vamos a partir uno a la mitad. Y quiero que valoren y me den like a este video. Porque me quemo viva cuando hago esto. Me quemo los deditos. Pero dedos de amianto es una cosa obscena. Lo podés comer solito y usarlos para el mate, para el cafecito, lo que te guste. O mirá la ideita, esta que te dejo acá. Ideita, señora, deje de inventar palabras. Lo corté a la mitad, lo hice tipo chivito. Un poquito de alioli que tenía ahí de ajo y perejil. Un poquito de bondiola. Y me armé un reforcito. Mirá que rico. Y ahí tenés un almuerzo. Bueno, un almuerzo. Un copetín. Algo para abrir ahí el estómago antes de la comida. Porque con eso no te vas a llenar. Probalos. Contame qué tal te quedaron. Te mando un beso. Suscribite. Y nos vemos la próxima con otra receta. Esto es un montón. Es un montón. Hasta para mí es un montón. Los quiero mucho. Chau.